Baila y me tumba el suelo, coge el vuelo, toco el cielo, cuando me toque yo me despego Tú me toquetea, yo me rebelo, ven dame un besito de carabuelo Y luego que tú te pegues, tu ropita te pepega Se libera y ella es quebrega, ella se entrega, una guerrera Así es como es, es, vamos muévanse Aprovecha la vida, que la vida una sola es Eh, eh, vamos muévanse, buena vibra, energía, que la vida una sola es Que viva la vida, que siga la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va esta Que viva la vida, que siga la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va esta Un paso adelante, un paso atrás, cinturita, si es como va, vamos allá, ponle más Siente el ritmo Siente el ritmo Puerto Rico Yo me tengo y no pone base W, predicador Looney Tunes La gerencia del movimiento urbano Muy simple, el rating Bra